Hola, mi nombre es Kim. Bienvenidos a este video. Como hoy es San Valentín y he hecho un curso y alguien me ha dicho, oye, como hoy es San Valentín, ¿por qué no nos enseñas a hacer un corazón? De hecho, la persona que me lo preguntó dice, yo quiero salir de aquí haciendo un corazón. Entonces, os voy a enseñar un truco fácil para que realmente puedes mejorar el dibujo que ya haces o para que puedas hacer un corazón un poco más de incondiciones. Entonces, sigo los pasos junto conmigo y os lo voy a mostrar aquí y ahora. Primero, ya preparas tus espresos. Ya que están hechos los espresos, lo que vamos a preparar es nuestra leche. Eso sí, lo hago de una manera muy sencilla. Voy a intentar mostraroslo, mira. Lo más importante aquí para calentar la leche y hacer la crema es que tengas una rotación bastante potente. Cuanto más rotación tienes, mejor te saldrá esta crema. Ahora le doy un golpecito. Limpio bien. Purgo también. Ok, ahora vamos a moverlo para allá para que lo podáis ver bien. Vamos a ver. Lo mezclo y vierto un poquito en otra jara. Mezclo bien. Tengo un espreso hecho aquí. Y ahora lo que voy a hacer es verter en el centro y un poquito más desde arriba. Lo voy a poner así para que lo podáis ver bien. Ahora, en el centro, desde arriba, para que pueda crear contraste. Quiero decir, ahora tengo una crema del café y la crema de la leche lo abierto por encima. Entonces, de esta manera creo más contraste en mi café con leche. Vamos a hacer el otro. Y otra vez lo mismo. Vierto desde arriba para crear un contraste. Y ahora... Y este es mi corazón de San Valentín. Y este lo dedico a Carolina. Gracias Carolina por todo. Esto realmente... El hecho de que estoy haciendo lo que me gusta y estoy haciendo, estoy pudiendo haciendo estos videos, trabajando en los horarios que, bueno, nos toca trabajar, que queremos trabajar también. Es gracias también a ti, a tu apoyo. Y por eso, bueno, quiero agradecerte por este medio. Y hacemos mucho más cafés. Con corazones. ¡Feliz San Valentín! Y si quieres saber más sobre cómo hacer esos tipos de dibujos en tu cappuccino, aquí abajo voy a dejar un enlace. Y nos vemos dentro de un curso que tengo, un video que tengo gratis, donde enseño paso a paso cómo montar esta leche, para que tú luego puedas hacer los dibujos que quieres. Nos vemos muy pronto. Buen barista, buen café y buen San Valentín. ¡Chao!